Hola chicos y muy buenas Hoy no voy a hacer un video creativo, divertido ni nada por el estilo Sino que simplemente quiero compartir una opinión Una opinión sobre algo que... Es que de hecho no se si voy a poder formularlo de la forma más... De la mejor forma Pero llevo mucho tiempo escuchando sobre el concepto de profesional Concretamente hablando de la fotografía O sea... Este objetivo Es un objetivo no profesional Lo llaman el pisapapeles Sin embargo, hay gente que cuando ve este objetivo Con esta cámara Automáticamente es un equipo profesional Bien, ahora, que pasa cuando ven Esta cámara con este objetivo junto con este objetivo Utilizados por una misma persona, como es mi caso En muchos de los casos yo utilizo este objetivo Porque tiene ciertos beneficios que la gente no aprecia o no se da cuenta Simplemente porque es barato O porque todo el mundo le dice que no sirve, que no es profesional Entonces, he estado pensando durante mucho tiempo Y no tengo un guión preparado Pero simplemente voy a compartir mi opinión Mira, es verdad que hay profesiones en las que necesitamos un título ¿No? Por ejemplo, para ser médico No puedes ser médico y ser autoridacta Porque tampoco O sea, es algo que tiene muchos detalles y muchas reglas Y si hay una única cosita con la que tú no cumples Es posible que te estés jugando la vida de una persona No puedes ser abogado Porque hay leyes que tienes que aprender Y que están cambiando cada dos por tres Y tienes que estar al tanto Tienes que saber cómo funciona todo para hacerlo Sin embargo, mucha gente piensa que es exactamente igual con la fotografía Y gente incluso me ha preguntado si yo en la asesoría que hago online Ofrezco algún tipo de título Pensando que Y entiendo que en ciertos países La mentalidad puede ser así Pero después te lo voy a explicar más en detalles El tema es que Yo cuando te enseño algo No te puedo ofrecer un título Por un lado Porque ¿Quién soy yo para ofrecerte un título? Por otro lado ¿Soy profesional o no soy profesional? Yo diría que lo soy Entonces, sí puedo ofrecerte un título Entonces, ¿Cómo te ofrezco un título? Abro Word Y escribo Título de fotógrafo profesional Y pongo tu nombre abajo Y te lo doy ¿Y este es tu título? No sé ¿Esto garantiza que tú eres bueno? Porque yo lo he escrito Si lo hiciera por dinero Si quisiera ganar dinero de esta forma Igual lo haría Pero me parece absurdo Te voy a dar otro ejemplo Que es que no lo puedes negar ¿Qué es un futbolista profesional? ¿Es un futbolista que tiene un título de alguna escuela? ¿Qué diferencia el futbolista profesional del amateur? O sea, en cualquier ámbito Yo creo que lo que diferencia el profesional del aficionado Es el simple hecho de tener por un lado el nivel suficiente Y por otro lado la capacidad de vender tu trabajo ¿No? Un trabajo Un fotógrafo aficionado puede ser buenísimo Puede ser muy bueno Y seguir siendo aficionado Y no hay nada malo de esto Pero simplemente Sus trabajos pueden ser muy buenos Pero si no cobra Y tal vez este es el límite Igual no es profesional Pero tampoco me atrevo a decirlo Porque es como algo muy relativo Al mismo tiempo Si un trabajo fotográfico no es muy bueno Pero el tío lo hace Imagina un fotógrafo que todas las semanas Hace ciertos trabajos Da igual si hablamos de bodas O va a una tienda o un restaurante Y hace fotos de los platos Ves estas fotos y dices Estas fotos no valen para nada Pero tú eres un aficionado Y él es un profesional Porque él tiene este trabajo como profesión O sea, no lo tiene como pasatiempos Sino que está todas las semanas Trabajando en esto Ganando dinero en esto Ganándose la vida con esto Tal vez por ahí está un poco la diferencia Entre aficionado y profesional Pero seguramente no todo el mundo Va a estar de acuerdo conmigo Y no hay nada malo en esto No vamos a entrar en una discusión O sea, si tú eres de la opinión contraria Yo no voy a discutir contigo Porque es una cosa tan relativa hoy en día Que es cuestión de opinión Pero a lo que voy Es a dos cosas Dos extremos Que no me gustan Y que veo en la gente En los fotógrafos Que quieren ser profesionales Concretamente Por un lado Los que tienen este objetivo Os quiero decir Este objetivo No es la cosa La barrera Entre profesional y no profesional O sea, si tú Tiras a la basura este objetivo Y te compras este Esto no te va a convertir En profesional Ahora, vamos al otro extremo Tú por tener este objetivo Y haberte Cambiado de este O sea, haber tirado este a la basura O haberlo vendido De segunda mano Y haberte comprado este No eres profesional No eres profesional Por esto Entonces ¿Qué es un fotógrafo profesional De verdad? Yo pienso que es Un fotógrafo Que Por un lado Puede ofrecer un servicio Profesional En el sentido de que Conoce el ámbito En el que está trabajando Lógicamente Tienes que conocer el ámbito En el que estás trabajando Y por otro lado Se gana la vida de ello Aunque Aunque sea tu segundo trabajo Estás generando Unos beneficios A través De Estos trabajos O proyectos Que estás realizando Porque ya Le estás dando Un enfoque Más profesional Puede que sea En general Que quieres que sea así Que tengas un trabajo Fijo y estable Y otro que sea la fotografía Del que quieres ganar dinero Pero tampoco vivir de ello También se puede decir Que eres profesional O Que completamente Estés enfocado En ganarte la vida De la fotografía Creo que esto también Te hace profesional Y Hablando de equipo Llamamos las cámaras Profesionales Y no profesionales La cámara de un móvil Es profesional O no es profesional Vamos a aplicar Vamos a aplicar La misma regla Aquí Es profesional O no es profesional La cámara de un móvil Ah tío Si hace fotos Si el móvil hace fotos En draw Es profesional Por favor Chicos ¿Cuántas personas Hay Con móviles Que hacen fotos En profesional O sea Fotos en draw Y no son fotógrafos Profesionales Porque Lo único que hacen Son selfies ¿Ok? O fotos De la familia O lo que sea ¿Y cuántas personas Hay Con un móvil Que no hace fotos En formato Pero viven de ello? ¿No son ellos Profesionales? ¿No hay Instagramers Profesionales? O sea Personas Que Viven Del marketing Que realizan En Instagram A través de fotografías Hechas con teléfonos Móviles ¿No hay Youtubers Profesionales Que graban Sus vídeos Con el teléfono Móvil? ¿No No está ahí El Casey Neistat Grabando Muchas veces Parte de sus vídeos A través de un Utilizando un teléfono Móvil Sí Sin embargo Esto se nos olvida Y diferenciamos Las cámaras Así de forma muy fácil Esto es profesional Esto no es profesional Esto hace fotos General Lo otro no Este objetivo vale 100 euros El otro vale 1100 ¿Dónde está El límite? El límite Está en nuestras Por un lado Aptitudes Y por otro lado Nuestras actitudes Nuestra aptitud Y nuestra Actitud La aptitud Es De lo que somos Aptos De lo que somos Capaces De hacer ¿No? El valor que tenemos Personal O profesional De realizar Un De ejercer Una actividad Puede ser fotografía Puede ser mecánico De coches Y por otro lado Está la actitud O sea Cómo tratas A los demás Cómo te tratas A ti mismo Cómo te ves Cómo te vendes ¿No? Entonces La actitud Es como más práctico Habilidades Y la actitud Es como más Teórico Pero también Es práctico De capacidades Más De ventas De Cómo ves Las cosas Entonces Quiero animar A todos estos Fotógrafos Principiantes Que igual Se han comprado Una cámara reflex Hace dos meses Y se han Al principio Han pensado Que es una cámara Top Y luego se han dado cuenta De que es una cámara De gama baja Y piensan Uy Pues ahora No puedo ser Profesional ¿No? Y luego Los otros Que se gastan Mucho dinero En cámaras Muy buenas Pero No se esfuerzan Lo suficiente Como para aprender A utilizarlas Y Y no llegan A ser Profesionales Porque igual O igual Aprender a utilizarlas Pero no consiguen Vivir de ello Es Algo muy Personal Algo muy Específico De cada persona Pero Si tú Quieres Ser Profesional Lo que te puede Impedir esto Son tus propias Limitaciones No es el gobierno Lo he dicho En otros videos De hecho Te recomiendo Echar un vistazo Al video Que he hecho Se llama Sin excusas No pongas Excusas No pongas Barreras Inventadas Para ser O no ser Profesional Porque yo he visto Gente No profesional Convirtiéndose En profesional En nada de tiempo Solamente Porque han dicho Yo quiero vivir de esto Me voy a poner las pilas Y me voy a vender Y voy a conseguir clientes Y les ves en dos años O sea Hasta aquí de trabajo Y es difícil Quedar con ellos Para tomar una caña Porque tienen tanto Para editar Simplemente porque Se han puesto las pilas Lo han creído Lo que os quiero decir Con todo esto Chicos Es No Hay muchos trabajos Hechos con teléfono móvil No es que quiera hacer Incapiente En los teléfonos móviles Ni nada Por decirlo Sino que simplemente El móvil Es algo O sea La cámara de móvil Se considera no profesional Y la cámara Que pesa Dos kilos Es profesional Por lo cual Por eso menciono Tanto los móviles Porque De verdad Hay personas Que viven De los trabajos Que están realizando Con sus teléfonos móviles No es la cámara No es el objetivo No es lo que cuesta Es lo que hay Detrás Y esto Aunque suena Como un cliché Si lo piensas Te vas a dar cuenta De que Son excusas Que estás poniendo Mírame a mí O sea Yo soy un buen ejemplo No por otra cosa Sino porque No he tenido estudios No era tan fácil Encontrar información gratis En YouTube Cuando yo empezaba No tenía una buena cámara No tenía un trabajo Que Que me pueda sostener Mientras yo aprendía Nada por el estilo Sin embargo Lo conseguí Y hoy en día Me contratan clientes A veces Sé que me enrolla Un poquito Pero creo que Te puede parecer interesante A veces me contratan clientes Sin saber Para qué me contratan O sea Me dicen Hemos visto No No dicen tus trabajos Sino Los resultados De tus trabajos Y queremos Trabajar contigo Y no te queremos Contratar para Una cosa específica Sino que Queremos que tú Nos digas En lo que tenemos Que enfocarnos O que tú Nos hagas un plan De qué es lo que Deberíamos de hacer Y que lo realizaras Tú ¿No? Esto Y no me quiero poner yo Como un ejemplo De excelencia Para nada O sea Cometo tantos fallos Cometo tantos fallos De verdad Anoche Subí El contenido Que he hecho Para una empresa En la red social En el perfil De red social De otra empresa Cliente ¿Tú te imaginas La La gravedad De este fallo Que he cometido Nadie lo vio No No se hizo público Pero ¿Te imaginas Hasta qué punto Podría Podría meter la pata? Yo cometo errores Errores Que no cometería Si me hubiera quedado En un lugar cómodo Y seguro Pero también Los trabajos Que consigo Los clientes Con los que trabajo Los resultados De mis trabajos Creo que impactan O si no impactan Tanto Por lo menos Estoy cumpliendo Con mi sueño Vivo De lo que me gusta Parte de lo que me gusta Es trabajar con empresas Con particulares Haciendo fotos Haciendo videos Y otra parte De lo que me gusta Es enseñar A través de YouTube A través de Skype A través de cualquier plataforma Pero enseñar Motivar Y Y No se como Servir de ejemplo Para decirte Soy alguien Que ha tenido menos que tú Porque He tenido mucho menos Que la gran mayoría De vosotros Que estáis empezando Y lo único Que me ha llevado hasta aquí Es la fe Es la fe Y la motivación De poner Día tras día X horas De trabajo Que nadie A veces Nadie me paga Estas horas A veces Especialmente Cuando empiezas Sin embargo Dices Wow Como es que has llegado Hasta ahí Julián Enséñame esto Enséñame lo otro No soy un genio No soy alguien Que lo sabe todo Es más Yo soy muy limitado Porque soy así Porque me centro En lo que En lo que necesito Para cumplir con mis objetivos Y con mis sueños Y creo que Si pudiera aconsejarte Algo sería precisamente esto Apunta Algo muy concreto Que quieras conseguir Algo que quieres ser Algo que quieres que sea El resultado de tu trabajo Apunta ahí Ignora todo lo demás Quita todos los obstáculos Y ponte A trabajar Porque Si buscas Personas Que fracasan Vas a encontrar muchas Si buscas personas Que han tenido éxito Vas a encontrar pocas Y no es por otra cosa Sino porque Unos creen Otros no Unos dicen No sé Otros dicen Aprenderé Unos dicen No puedo Otros dicen Encontraré la forma Eso se ha convertido Como una vez En una versión Extendida del video De sin excusas Así que te recomiendo De verdad verlo Pero No sé Me puse a grabarlo Así Tenía ganas De compartir esto contigo ¿Qué es profesional? ¿Qué es no profesional? ¿Por qué no nos dejamos Ya de una vez De todas estas Cosas totalmente Inútiles? ¿Por qué no nos centramos En crecer? No en mirar Lo que hacen los demás No en ver Hasta donde ha crecido Pepito Sino en petarlo Nosotros Y sé que estoy En una posición En la que es muy fácil Decir Ya Julián Pero ahí donde estás tú O el nivel Al que estás tú Es muy fácil Hablarnos a nosotros Desde lo alto No es así Yo estoy luchando Por cada cliente Yo estoy luchando Para satisfacer Las necesidades De cada cliente Yo Siento inseguridad Muchas veces Cuando realizo un trabajo Porque me reto A mí mismo Porque digo Este trabajo Esta sesión de fotos Para esta empresa Va a ser El mejor trabajo Que he hecho en mi vida Pum Y lo consigo Y meto Tanto trabajo Como sea necesario Y Las personas más cercanas Me dicen Tío Te estás pasando Llevas una semana La cantidad de fotos Que sueles editar En dos horas Llevas una semana Editándolas ¿Por qué? Digo Porque esto Va a ser Lo mejor Que he hecho en mi vida Dicen Pero es que Este cliente No se va a dar cuenta Digo A mí Me da igual Porque yo Este cliente Le estoy cobrando Para un trabajo excelente Y yo lo voy a hacer Se lo entrego al cliente Al cliente le encanta Ni siquiera sabe Por qué le encanta El cliente no sabe Contar píxeles ¿Sabes? No entiende De composición Pero dice Siempre He soñado Con tener Estas fotos Las he visto En Pinterest Y siempre he soñado Con esto Ahora lo tengo Gracias ¿Sabes? Soy profesional Por esto Yo soy profesional Lo digo Lo creo Y lo demuestro Pero es por eso No es por la cámara No es por la cámara Tal vez no te has dado Es que ni siquiera Te has dado cuenta De videos Igual En este canal Que he grabado Con teléfono móvil No te das cuenta Porque aplico Exactamente Lo mismo Que aplico Utilizando la cámara En cuanto a composición En cuanto a audio En cuanto a dinámica Hay gente Que no se da cuenta Cuando hago una foto Con el teléfono móvil Me preguntan Con qué objetivo Lo has hecho ¿No? Chicos Romped con estas barreras De verdad Romped con todo esto Además Te voy a decir una cosa Entra en el canal de YouTube O sea Pincha en mi foto En mi nombre del canal Ve a videos La lista de todos los videos Y tienes Ordenar por Ordenalos por antigüedad Inversa O sea Ve al video más antiguo Que puedes encontrar En mi canal Mira como soy Mira como hablo Mira como miro Mira Mira que fotos hago Mira que fotos muestro Mira como edito las fotos Me da vergüenza Pero he dejado esto Muchas veces He estado con ganas De borrar estos videos Pero los he dejado Porque Digo No, no, no Tiene que estar ahí Para que la gente Pueda volver Y ver estos videos Y decir Ajá Aquí es donde empieza La trayectoria de Julián Y ha empezado Desde un nivel Mucho más bajo Que el mío Es para motivarte Para que veas Que he empezado Desde más abajo Que tú ¿Qué te impide Ser profesional? ¿Que los demás Dicen que no eres profesional? ¿O crees que eres profesional Porque los demás Te lo dicen? Déjate de estas tonterías Tío Ponte A trabajar Haz algo Impactante Haz algo Que cuando la gente Lo vea Digan Wow No sé lo que has hecho No sé cómo lo has hecho No lo expliques Porque no lo voy a entender Pero es una pasada Me encanta Piensa en cómo hacer esto Ponte a pensar En cómo impactar No en cómo hacer Una fotografía Con buena exposición O una fotografía Con un buen rango dinámico Como es este Por ejemplo Que no Atrás el cielo No está quemado Y mi cara tal y cual Y No Piensa en cómo Impactar Como nunca Lo has hecho Hasta ahora Piensa en esto Venga Jue Final La oferta Hora Para K